Hola lanzas, la fuerza pública continúa demostrando su contundencia en contra de los grupos armados organizados residuales, GAO-R, en el Pacífico Centro. Esta vez, durante el desarrollo de una operación conjunta y coordinada entre la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue localizado un depósito ilegal con material de guerra perteneciente al grupo disidente de las FARC, Estructura 6, Columna Móvil Jaime Martínez, en Buenaventura, Valle del Cauca. El amplio despliegue de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en el Pacífico colombiano, sumado a la fuerte ofensiva adelantada contra los grupos armados organizados residuales, permitió que las tropas llegaran hasta una vivienda ubicada en el sector del Llano Bajo, Aguas Claras, en zona rural de Buenaventura, donde hallaron un fusil, una escopeta, dos lanzagranadas, 935 cartuchos, tres proveedores, dos equipos de comunicaciones y un chaleco multipropósito pixelado. El material incautado se encontraba oculto en la parte posterior de la vivienda y, de acuerdo con información de inteligencia militar, estaba siendo empleado por parte del GAO Residual Estructura 6, Columna Móvil Jaime Martínez, para atentar contra la fuerza pública, amedrentar a la población civil y cometer acciones terroristas y criminales que alteran el orden público en esta zona del país. El armamento, la munición, los equipos de comunicación y el material de intendencia fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Durante la operación no se presentaron capturas. La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas, con el propósito de neutralizar el accionar de estos grupos al margen de la ley, que delinquen en esta región del país, al tiempo que invita a la población civil a denunciar cualquier actividad ilícita y sospechosa en las líneas 146 y 147 disponibles las 24 horas del día. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.